¿Qué es lo que se ha dicho en el filósofo? Del filósofo en general se ha dicho muchas veces, bueno, la frase más conocida es la de Gramsci, que decía aquello de que todo hombre es filósofo. En ese sentido, todo el mundo tiene algo de filósofo. Si ser filósofo significa escrutar la realidad, no conformarse con lo que a primera vista parece, preguntarse por el sentido o el sinsentido de las cosas, en ese sentido todos somos filósofos. Luego otra cosa, evidentemente, son los filósofos profesionales. Y no lo digo con ninguna reticencia. El filósofo profesional es alguien que maneja unas herramientas un poquito más elaboradas. Por ejemplo, conoce la historia de su propia tradición, intenta utilizar un lenguaje un poco más preciso. Y en ese sentido, el filósofo profesional en nuestra época pasa por unos avatares particulares, porque da la sensación de que ese tipo de actividad no es una actividad que acabe de encontrar su lugar o su función hoy en día. El filósofo sospecha por definición, lo cual no quiere decir que sea sospechoso, que se sospecha. Eso en su momento ya lo planteó Michel Foucault en un famoso texto, Nietzsche-Marx-Freud, en el que decía que el rasgo característico de estos tres grandes del pensamiento contemporáneo era precisamente que no se creía en el mundo tal como aparecía. Freud no creía en la vigilia de la razón, creía que detrás de nuestras conductas había una especie de mar de fondo que las explicaba. Marx dudaba de lo que aparecía en la sociedad y atribuía a los mecanismos ocultos del capitalismo lo que aparecía de forma visible. Y Nietzsche atribuía eso también a los valores. Dudaba acerca de los valores que existen en nuestra sociedad. En ese sentido, yo creo que lo característico del filósofo o quizá mejor del buen filósofo es precisamente su capacidad de sospechar. Es decir, su capacidad de fijarse en aquellas cosas que el resto de los mortales, por así decirlo, pasa por delante encontrándolas absolutamente normales. Ortega distinguía entre ideas y creencias. Y decía, las ideas se tienen, en las creencias se están. Y él se refería a las creencias para hablar de esas especies de convencimientos que ni siquiera vemos porque todos tenemos absolutamente interiorizados. Y entonces decía Ortega que de lo que se trata es de traer otra vez las creencias al plano de las ideas para que las reconozcamos como ideas y seamos capaces de discutirlas. Entonces, juntando las aportaciones de los dos, diríamos que el filósofo es alguien que sospecha porque se da cuenta que muchas cosas que no vemos son creencias que necesitan ser cuestionadas, interpeladas, etc. Bueno, a mí me gustaría ser capaz de sospechar del máximo de cosas en el sentido de ser capaz de plantearme muchos de los tópicos o de las afirmaciones que todos tendemos a dar por descontadas. Pongamos por caso, cuando uno discute con alguien a menudo tiene la sensación de que hay una especie de límite que es el límite más allá del cual nos declaramos incapaces de ir. Intento explicarme. Cuando uno discute con alguien de lo que sea y ese alguien, o nosotros mismos, decimos hombre, es que si no me aceptas esto, apaga y vámonos. Cuando alguien dice apaga y vámonos, está diciendo no soy capaz de discutir más allá de esto. Me tienes que aceptar esto porque si no es que ni siquiera podemos seguir hablando. Bueno, pues yo creo que el buen filósofo y me gustaría aproximarme un poco a ese ideal es alguien que cuando el otro dice apaga y vámonos dice no, espérate, todavía podemos discutir un poquito más. Eso también lo decía Wittgenstein cuando decía que los límites del lenguaje son los límites del mundo y que lo que tenemos que hacer es intentar forzar esos límites. Es decir, ampliar el ámbito de cosas que somos capaces de pensar y de cuestionarnos. Si esto lo planteamos históricamente está clarísimo. Hay cuestiones que hace unos siglos la humanidad ni siquiera era capaz de plantearse. Porque las daba por descontadas, las daba por obvias. Pongamos por caso, en la cultura occidental el debate acerca de la existencia de Dios es muy tardío. Históricamente es muy tardío. Durante muchos siglos lo que existían era herejes pero no existían ateos. La existencia de Dios era algo que se daba por descontado. Era una de esas cosas que cualquier interlocutor nos diría es que si no crees en Dios apaga y vámonos. Y nosotros hoy podemos cuestionarnos eso tranquilamente. O por ponernos más cerca de nosotros hasta hace mucho menos tiempo, hasta hace décadas la idea de hombre era una idea casi intocable. Cuando aparecieron los primeros filósofos hace pocas décadas diciendo que a lo mejor esto de el hombre con mayúscula es un invento de la cultura occidental es un concepto con el que no debemos no podemos ni debemos funcionar. Hubo muchísima gente que se rasgó las vestiduras que pensó que ya no podíamos seguir pensando. Y hoy es un tópico. Eso de que el hombre es un concepto muy discutible. O el concepto de progreso o tantos otros. Si a mí me preguntaran por el futuro de las humanidades yo me vería obligado en primer lugar a pedir una especificación y es el futuro en qué sentido. Quiero decir, yo no creo que sea forzoso que la sociedad tal como está organizada nos lleve a un lugar en el que las humanidades no tengan ningún sentido ni cumplan ninguna función. No es posible que nos encontremos dentro de unos años en un mundo en el que la gente formada en humanidades tenga un lugar, una inscripción en la sociedad e incluso en el mercado. La cuestión es si eso es lo que nos parece conveniente para las humanidades. Verás por qué lo digo. Hace un tiempo yo escuché una entrevista, un debate en el que entre otras personas, además de la ministra de Ciencia intervenía un directivo de una empresa importantísima de telecomunicaciones. Y él, para mi sorpresa, hablaba muy positivamente de las personas formadas en humanidades. Formadas, por supuesto, en la economía, en todo este tipo de cosas, en el derecho, pero también en humanidades. Y decía que funcionaban mejor los altos directivos que tenían alguna formación humanística, en literatura, en música, en arte, que, por así decirlo, el que había estudiado dirección de empresas a Paloseco. Y añadía que quienes tienen esa formación humanística tienen una capacidad de improvisar, de adaptarse a los cambios, de creatividad, mucho mayor que los otros. Es decir, es posible que las personas formadas en humanidades pudieran tener ese tipo de futuro y no se vieran expulsadas del mercado. Por supuesto. La cuestión es si es para eso, para lo que nos interesan las humanidades. Porque, claro, las humanidades, históricamente, habían sido, en algún sentido, un fin en sí mismas. Ese valor que tienen las humanidades, que tiene el discurso filosófico, que tiene la literatura, que tiene la creatividad en general, no se puede reducir simplemente a decir, bueno, pueden formar individuos más adaptativos, más flexibles, más maleables. Esa no es la función de las humanidades. Las humanidades, por ejemplo, el pensamiento para lo que nos tenían que servir era, entre otras cosas, para entender mejor el mundo o para entender lo que no se entiende del mundo. Es decir, un filósofo no está para ser, si se quiere dedicar a eso, que se dediquen, no lo estoy criticando, pero, digamos, la filosofía no nació para formar ejecutivos, ni para formar personas que no impugnen el orden existente, sino más bien para formar personas capaces de impugnar cualquier tipo de orden existente, el económico, el teológico, cualquiera de ellos. Y por ahí es por donde yo creo que la situación de las humanidades ya no es tan positiva, ya no podemos estar tan tranquilos. Cuando en este momento, vamos a alejarnos un poquito, aunque podemos encontrar ejemplos locales, pero cuando en este momento un ministro italiano, de Berlusconi, dice que con la divina comedia no se come, aparte de estar diciendo una estupidez, porque nunca se comió con la divina comedia, ni con la música, ni con Beethoven, ni con Velázquez, ni con nadie se comió con eso, pero que alguien, que una autoridad, que en un país como Italia, precisamente, sea capaz de decir eso de su propio patrimonio, está indicando una especie de barbarización de las élites absolutamente inquietante. Esa gente es la que tiene el poder, es la que en un momento determinado asigna recursos, diseña la educación, etc., diseña el futuro, y esa gente piensa ese tipo de cosas. Es difícil ser optimista con personajes así. Tendemos a tener una concepción de la realidad, de lo que hay, como algo intocable, como algo indiscutible, como algo que no se puede cambiar. O sea, el mundo es como es, y ya será así para los restos. Y hemos interiorizado esta imagen, hasta el punto de que, hoy, podríamos hablar con una persona joven, preguntarle por cómo se imagina el futuro. Le podríamos hacer la pregunta, ¿cómo te imaginas dentro de 20, 30, 40, 50 años? Y probablemente nos respondería, es muy probable, imaginándose más o menos cómo es el mundo ahora, con unas cuantas modificaciones técnicas, con avances, con ordenadores diminutos, con la tecnología incorporada a toda nuestra vida cotidiana, con una comunicación instantánea, global, todo lo que tú quieras. Pero se imaginaría el mundo tal como es. Si nosotros le hubiéramos hecho esa pregunta a un joven hace 40 años, nos hubiese dicho, dentro de 40 o 50 años, vete a saber cómo será el mundo. Es decir, hace un tiempo, poco tiempo, se daba por descontado que el mundo podía cambiar. Incluso se soñaba con que cambiaría radicalmente. Hoy se da por descontado que no va a cambiar. Que lo que habrá serán avances tecnológicos. Pero que el orden del mundo, eso no hay que lo toque. Y eso, curiosamente, en un momento en el que ese orden del mundo, a fecha de hoy, se está revelando extremadamente frágil. Porque es curioso. Por un lado pensamos que el mundo no puede cambiar, y sin embargo, estamos, en términos generales, muertos de miedo, pensando cada día leyendo el periodo que va a pasar algo, que va a haber alguna catástrofe, que lo va a hacer saltar todo por los aires. Pero lo que no pensamos es que podríamos ser capaces de construir un orden del mundo más justo, más libre, etc. Eso, con eso no contamos. Por ejemplo, si fuéramos relativistas de verdad, pensaríamos que puede pasar cualquier cosa en cualquier momento. Pero no contamos con que pase cualquier cosa en cualquier momento. Hay un tipo de cambios que no digo que no sean posibles. Yo creo que siguen siendo posibles. Pero que no es una posibilidad que hoy forme parte de nuestro imaginario colectivo. El relativismo lo aplicamos a un campo, no te voy a decir que insignificante, pero relativamente menor. Si fuéramos de verdad relativistas, veríamos el orden del mundo como es, es decir, mucho más frágil. Históricamente hubo épocas en las que se creyó en eso. Razonable, por lo menos, en el sentido de poder dotarse de que el propio capitalismo pudiera dotarse de mecanismos de corrección de sus propias disfunciones, de sus propios desajustes. Hubo un primer momento fundacional en el que se daba por descontado que el capitalismo, el mercado, disponía de su propia racionalidad. Hay mucha gente, todavía ahora hay gente, que cree que el mercado es capaz de autorregularse. Cuando los clásicos del liberalismo decían aquello de vicios privados, virtudes públicas, es decir, que cada cual busque en la sociedad su propio beneficio, que aunque aparentemente haya una especie de lucha por la vida descarnada, esa competencia generalizada, al final, sin que los individuos sepan por qué, crea una especie de orden propio. La oferta y la demanda. El mercado, digamos, autorregula las tensiones sociales. Bueno, a la vista está que eso es posible que pueda ocurrir, quizás es posible que haya habido épocas en las que se ha tenido esa sensación, pero es obvio que no es ahí a donde hemos desembocado. En absoluto hemos desembocado ahí, sino más bien hemos desembocado una especie de exasperación, no solamente de la competitividad, sino de las injusticias, tremenda. Es decir, el modo en el que en los últimos años se han desplazado a nivel planetario las rentas de los sectores más desfavorecidos a los sectores más favorecidos, no es un indicador de que el capitalismo sea capaz de autorregularse. Insisto, hubo épocas, no digo las fundacionales, sino en medio, en las que se pensó que la sociedad, las democracias, que en definitiva serían un mix de libre mercado y liberalismo, que las democracias eran capaces de dotarse de los elementos autocorrectivos para eso. La fantasía, la clásica fantasía de la socialdemocracia era esta. Es decir, el capitalismo propende al enriquecimiento de unos por encima de otros, es en sí mismo, tiene en sí mismo un elemento de injusticia, pero nosotros, a través de determinados mecanismos, podemos introducir elementos de redistribución, en ese sentido de ir, digamos, rebajando o corrigiendo esa tendencia estructural a la injusticia. Eso se pensó, pero, en fin, yo creo que la crisis en la que está hoy inmersa la socialdemocracia hace pensar que con eso solo no ha sido suficiente. Por un lado, es evidente que los poderes económicos, que son poderes económicos transnacionales, están teniendo un protagonismo casi absoluto. Pero esto, ahora ya no es una teoría de la conspiración. Ahora es primera página de los periódicos constantemente. Cada vez que nosotros leemos los mercados lanzan una ofensiva contra tal país, en ese momento lo que se nos está diciendo es que los poderes económicos están cuestionando la política de tal país, el que sea, el nuestro o el que sea. Entonces, eso está claro, que existe, que funciona, el protagonismo de los poderes económicos por encima de los políticos. Eso es cierto. La única puntualización que me gustaría hacer es que a veces los propios responsables políticos tengan la sensación de que se columpian un poco con esto. Es cierto que su margen de maniobra es mucho menor que antaño por muchas razones. Desde la más obvia y es que si no se tiene moneda propia el margen de maniobra se reduce mucho, ya no son posibles las devaluaciones, hoy todo está globalizado, las comunicaciones, las mercancías, todo funciona a nivel planetario. Entonces, es obvio que el margen de maniobra de los poderes digamos nacionales del Estado-Nación se ha visto reducido mucho. Pero, también es cierto que esos poderes políticos nacionales, autonómicos, locales, a veces se utilizan el argumento, es el viejo argumento castizo de yo soy un mandado, yo no puedo hacer nada. Yo recibo órdenes para, en cierto modo, desresponsabilizarse. Ahora se está volviendo a hablar de este asunto, pero me parece muy importante. Algo tan escandaloso desde el punto de vista ecológico como la destrucción del litoral mediterráneo por la especulación, eso se ha producido porque los poderes locales, los ayuntamientos y los poderes autonómicos lo han permitido. Las recalificaciones masivas, la destrucción de áreas protegidas desde el punto de vista ecológico, etcétera, eso se ha hecho porque había ayuntamientos y comunidades autonómicas que lo permitían, hasta el punto de que llegó un momento en que los grupos ecologistas lo que tenían que hacer era ir a Europa, ir al Parlamento Europeo en busca de amparo porque los otros poderes no se lo ofrecían, al revés, protagonizaban todo esto. O sea que me parece que ese elemento hay que puntualizarlo bastante porque insisto, a veces creo que no me gusta hablar así pero para entendernos, los políticos se ponen la piel de cordero para decir que no pueden hacer nada y sin ninguna duda podrían hacer más de lo que hacen. Creo que era Paul Ricoeur el que decía que la política en definitiva es la gestión de las prioridades, es la gestión de las prioridades y yo creo que la política es precisamente eso, intentar ver qué colocamos en primer lugar. A mí me parece que los pobres ciudadanos son algo así como la terminal, la terminal casi casi desvalida de una gestión de los recursos e incluso de la información de la que son terminal y son sujetos pasivos. Es decir, a nosotros cada dos porque se nos confronta a una nueva injusticia. El problema no del mundo de hoy sino el problema en la historia humana es precisamente que la cantidad de injusticias, dolores, sufrimientos es tan cuando nos paramos a pensarlo es tan absolutamente desmesurada que no sabemos qué hacer con ella. La única forma de que fuéramos capaces de hacer algo con ella sería si realmente por así decirlo nos sentáramos a decir podemos cambiar el orden del mundo e intentar que sea un orden del mundo más justo. Eso sería lo único. Lo otro creo que es algo así como distraernos y culpabilizarnos cada día con una nueva injusticia con un nuevo sufrimiento porque está el hambre en el mundo están las enfermedades están los niños que mueren porque podrían tener una vacuna y no la tienen el ranking de sufrimientos y dolores es tan absolutamente abrumador que yo creo que a menudo lo que se hace desde los medios de comunicación o desde los poderes públicos es algo así como generar una cierta inquietud una cierta mala conciencia una mala conciencia algo así como por entre comillas admitir nosotros que eso esté ocurriendo nosotros no estamos admitiendo nada no estamos admitiendo nada a nosotros si algún día se nos dijera ¿está usted dispuesto a renunciar aparte de su bienestar por solucionar o para solucionar esas cosas en ese momento seríamos responsables pero la mayor parte de ciudadanos que yo conozco si se les hiciera esta pregunta dirían sí estoy dispuesto a renunciar aparte de mi bienestar al 10% de mi bienestar al 20% al 30% de mi bienestar si usted me garantiza si usted me garantiza que no va a haber hambre en el mundo que los niños no van a morir de enfermedades de las que se podrían curar etcétera etcétera entonces yo le devuelvo la pregunta ¿y por qué usted que tiene poder no pone ni mínimamente los medios para que eso ocurra? a la escala modesta en la que el pensamiento siempre puede aportar elementos para dudar para sospechar para no aceptar algo así como el orden existente que una y otra vez se nos propone a mí me parece que desde ese punto de vista la filosofía o el pensamiento puede seguir cumpliendo esa función a pesar de todo a pesar de que no solamente la filosofía el pensamiento las humanidades no estén pasando por su mejor momento sino también a pesar de que los receptores de nuestros mensajes los hipotéticos lectores pues son lectores cada vez menos habituados a la lectura hay un tipo esto lo dijo hace un tiempo Clinton dijo hay que seguir potenciando esa comunicación en la que lo que alguien hizo durante unos meses encerrándose a pensar es recibido por alguien que le dedica unas horas unos días unas semanas ese es un tipo de comunicación privilegiada además muy hermosa pensemos en esto pensemos en el autor que pasa no ya meses sino a veces años reflexionándose un asunto pensando preocupándose a veces incluso torturándose intentando aportar un elemento de inteligencia para que los seres humanos entiendan algo mejor lo que lo que les está pasando y que eso es recibido digamoslo así amorosamente por alguien que se empapa de esa reflexión que se empapa de esa preocupación esto no lo podemos sustituir por siendo muy respetable por el navegar de página en página de manera compulsiva no es el mismo tipo de comunicación no la podemos ni equiparar ni mucho menos sustituir y en ese sentido el libro y el libro de pensamiento digamos puede desarrollar una función la cosa es que nos la dejen desarrollar pero que hay no ya voy a decir que un hueco porque es un lenguaje muy del interés y del cálculo y de la economía aunque hay una necesidad que es con perdón la necesidad de la luz la necesidad de ver claro en medio de la oscuridad y eso es lo que siempre han cumplido los libros ¡Gracias! Gracias.